Son 530 perros abandonados los que este próximo domingo buscarán hogar con la ayuda de la fundación Animal Safe. La Perroton, como se ha denominado, ayudará a conseguir medicinas e implementos para los mejores amigos del hombre. Concentrado primordialmente, hay una marca que se llama Ringo, es económica y es muy buena. La actividad se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en el Parque del Ingenio y La Flora a partir de las 10 de la mañana.